España tiene hoy problemas muy serios y los más destacados sin duda son los 6 millones de parados, las tensiones territoriales y la corrupción. Y todos los políticos y todos los ciudadanos responsables deben comprometerse a luchar a fondo y con todas sus fuerzas para solucionarlos. Y hay que saber que solamente a base de inteligencia de trabajo, los sacrificios, el esfuerzo y la generosidad de todos podremos resolverlos. Y resolverlo va a suponer volver a la senda de la prosperidad económica, restaurar el respeto a las leyes y a la constitución y castigar de forma ejemplar cualquier indicio de corrupción. Pues bien, para conseguir esos 3 desafíos fundamentales, organizar o no, los Juegos Olímpicos no tiene nada que ver. Por eso, ahora más que nunca es esencial que tengamos claros cuáles son los principales objetivos nacionales que tenemos que alcanzar los españoles y que no caigamos en la melancolía y en el desánimo, algo que desde la generación del 98 nos sucede con frecuencia. Lo que hace falta es que la ilusión y el entusiasmo que ha concitado en toda la sociedad la perspectiva de organizar los Juegos Olímpicos sirvan ahora para conseguir la recuperación económica, el respeto a las leyes y el castigo a los corruptos.